Y la que es, te reconozco, valoro y respeto, Solking, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Martes 25 de septiembre del 2018, tenemos el día de, el perro, Solar, Bolón, Oc, el kin, 230 de los 260 kines o días del Solking. Con el tono 9, numerología maya, la barra y los cuatro puntos, pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca IK, mejorar nuestra comunicación, prestar atención a nuestra dualidad, recordando que somos seres espirituales, teniendo una experiencia física no al revés. Y lo hacemos con la energía de Oc, el perro, siendo leales a nuestro camino, amando incondicionalmente, reconociendo los compañeros de camino pero evitando crear relaciones codependientes. El perro, Oc, es el sello maya número 10, en la cosmovisión maya, es la lealtad, es el amor incondicional, son los compañeros de camino, esas almas afines, nuestra verdadera familia. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, no hay otra. La mayoría de las personas somos leales a los demás, así nos han condicionado y es muy noble, pero si la persona o grupo que sigues está torcido por lealtad vas a seguir el mismo camino, como la mayoría, es por eso que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, nacemos solos y nos vamos solos, no somos responsables de nadie más más que de nosotros mismos, y es suficiente, aunque tengas hijos, los apoyas al principio de su, cuando son pequeños, nutrición, techo, cobijo, etcétera, pero cada quien tiene un camino. En sombra, uno se puede volver posesivo, celoso, especialmente en la relación de pareja, los celos son miedo, ni un poquito de celos son buenos realmente, alguien una vez me comentó, es que un poco de celos significa que te aman, es miedo, es una energía tensa, si estás con alguien porque quiere estar contigo por posesividad, de que quiero que estés aquí, te amarro, ¿verdad? Eso no es. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos, así nos condiciona. Una persona que ama incondicionalmente debe soportar todo tipo de abusos, no es así. Aprende a poner límites especialmente en la relación de pareja y con la familia de nacimiento, ciertas amistades. La gente nos trata no como los tratamos, bueno fuera si nos han enseñado, ¿verdad? Una de esas creencias torcidas. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. El tono número nueve, numerología maya, la barra y los cuatro puntos es la vibración solar, bolón, es la vibración de realizar, la vibración de pulsar la intención, un buen día para realizar aquello que postergamos. Algún proyecto, alguna situación es fácil para dejar el otro día, ¿verdad? A veces nos cuesta hacer lo que podemos hacer hoy, mañana y mañana se va pasado, mañana sí. ¿Qué situación sería buena que realizaras, llevaras a cabo, concretaras? Prestar atención a nuestras intenciones. Ahí reside realmente lo que atraemos. Cuando nuestra intención es pura, con nuestra acción realmente de una vibración alta, vamos a atraer lo mismo. Pero a menudo, la mayoría disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones, pero el beneficio es personal. No podemos engañar al gran espíritu. Nos guía Simi, el enlazador de mundos, el sello maya número seis. Simi es el poder de la muerte. No la muerte como nos han enseñado a verla como un final, la muerte como desapego, como soltar. Es una transición. Nos invita a practicar el desapego. Un buen día para soltar esa situación, esa persona, algo que nos está atando. La mayoría tenemos muchos apegos, especialmente en las relaciones. Sentimos que la felicidad depende de alguien, de esa alma gemela, que si la encontramos vamos a ser feliz para siempre. No es así. Suena muy metafórico, poético. Las relaciones son para brindarnos conciencia de nosotros. Nos muestra nuestro espejo, que es nuestro espejo ahumado. Un buen día para soltar, para aceptar lo que vivimos. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de cambiar algo que no podemos cambiar. Acepta lo que no. Cambia lo que puedas en ti, lo que no, acepta lo. En sombra uno trata de controlar. Hay miedo a la muerte, ¿verdad? A menudo podemos tener miedo a la muerte, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo termine esto? ¿Se acaba? Etcétera. El alma es eterna, pero esta experiencia tiene fecha de caducidad. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Ser más consciente, acepta y suelta. Y continuamos en la onda encantada de Ick. Estamos en el peldaño número 9 de los 13 peldaños de esta trecena maya. El viento es el espíritu, lo que nos da vida. Respirar, un ejercicio maravilloso. Y esto llegó a través de una persona de Facebook que me compartió hacer 33 respiraciones profundas dos veces al día. Conscientes, hazlo seguidas y vas a ver cómo se siente diferente. Hasta te puedes marear, pero es el aliento. La respiración es lo más importante. O sea, en unos minutos no la tenemos y no vivimos. O sea, entonces prestar atención porque la mayoría respiramos muy superfluamente, ¿verdad? Muy superficialmente. Realmente, entonces ser más consciente es lo que nos da la vida. Cuando el aliento se une la vibración, hacen las palabras. La comunicación estos 13 días, prestar atención a la manera que nos comunicamos. Cuando nos comunicamos de mejor manera, mejoramos nuestras relaciones, mejoramos nuestra vida. También nos recuerda el prestar atención a nuestra dualidad, a ser consciente en la luz y las sombras. Las sombras no son malas y no podemos cambiar algo que no reconocemos. Importante reconocer las sombras, esos aspectos para que los podemos integrar y trascender. Y también recordar que la religión es diferente a la espiritualidad. Muchas personas se están alejando de la iglesia para acercarse a Dios. Realmente esa conexión divina. Estamos co-creando esta experiencia con la divinidad y no estamos solos, separados. Así nos han enseñado, ¿verdad? Estamos separados, todos aparte. Somos uno. Si te interesa conocer más acerca de ti, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente y un video de una lectura personal que puedes ver varias veces. Conoce tus propósitos, dones, desafíos, tendencias de tu dualidad, cómo integrarla. Si te interesa visita astrologiamaya.com, factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valor y respeto. Gracias a todas las personas con las que he compartido. En el Facebook ya se va a llegar a las 5 mil personas, entonces ya no van a haber amistad. Las sueltan como unas 30. Y a todas las personas con las que ha compartido, todos han sido personas que les vibra esta información. Y bueno, gracias infinitas. Y también gracias a las personas por el apoyo para los perritos para Maya y Pacal. Como ven, ya está más gordo. Y bueno, ahora enseñándolo, ¿no? Ahorita todavía hay que enseñarle varias cosas, pero todo está fluyendo. Y ya pronto, en un par de semanas, operar a Maya, si alguien desea apoyar con algo de económico, se los agradezco. También en palabras, en estar ahí, se los agradezco infinitamente para que ya no tenga ejidos. Porque como pasa mucho tiempo en la calle y hay muchos perros callejeros, son uno tras otro tras otro. Los reconozco nuevamente. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y no que es. Hay un junapú, evamaya, evamobo.